Vamos a comenzar inmediatamente hablando de, entrando a Conspiración Salfate por supuesto, de esta seguidilla de temblores, sismo que hemos tenido y vamos a hablar con un amigo suyo. Absolutamente, porque sepan ustedes que el gran fenómeno que ha inspirado a muchos estudiosos respecto al tema de los movimientos hostilúdicos no es otro que Haroldo Maciel. Haroldo Maciel, debo decirlo, con todas sus letras, partió en este programa. Cuando yo logro comunicarme con él, y cuando lo digo con un peso en el corazón tremendo que me ha acompañado hasta el día de mi muerte, este hombre anunció el terremoto del año 2010 en Concepción. Yo no lo conocía, si no, nosotros pudiéramos haber sido advertidos de esa tremenda desgracia para nuestro país. Afortunadamente él avisó el que luego sucedió en Coquimbo y todos los movimientos hostilúdicos importantes que han sucedido en nuestro país. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque a partir del viernes recién pasado, luego de que a 38 kilómetros al sur de Curicó, la tierra se moviera con la escala Richter de un 6,4, no conforme con eso. Hoy día, en la madrugada, también en la cercanía de Concepción, donde anteriormente se llevó a cabo el último gran terremoto conocido en nuestro país, se movió por lo menos 10 veces, siendo el más importante en la 1,55 de la madrugada, con un 5,9 y siendo tan solo a 23,7 kilómetros de profundidad. Amigas míos, debo decir que todos estos movimientos hostilúdicos finalmente fueron predichos por Aroldo en su sitio, también a través de la página info1.cl. Pero esto no es todo. ¿Por qué estamos hablando con él? Porque Aroldo Maciel tiene noticias. Esto no para acá. El sur se sigue moviendo. Ocurrió hoy día en la mañana, en vivo y en directo a través de Hola Chile, programazo de este canal, donde él dice, va a ocurrir esto. En pocos minutos y ocurrió el segundo temblor que se esperaba cercano a Calama, que esto fue en tal, tal. Pues bien, Aroldo tiene noticias para nosotros. Titulada, señor director. Aroldo Maciel pronostica un nuevo sismo para la costa de Valparaíso. Esto debería ocurrir muy pronto, amigos míos. ¿Cómo debería hacer esto? Atención. Todo esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en Centroamérica, en Norteamérica, cito a México. En Instagram, Aroldo Maciel publicó lo siguiente. Dice ahí, atención Chile, costa central, por los muchos eventos que han pasado en AXAC, en Jalisco, México, la actividad para la costa de Valparaíso podría intensificarse en la próxima hora en eventos que van de los 4,6 a los 5,1, amigos míos. Bueno, finalmente hay que decirlo, la prensa también lo ha consignado porque Aroldo finalmente, tras sismo en Concepción, pronosticó un sismo mayor, quizás en la próxima hora, para Chile. Finalmente, Aroldo Maciel lo publicó de la siguiente manera, con este video en Instagram, y lo tenemos al otro lado del teléfono, ya vamos a hablar con él. Así fue publicado, grandes portales de noticias como ADN, dijo una vez más, Aroldo Maciel acertó por lo que ocurrió el viernes pasado, acertó hoy día en vivo en directo lo que pasó en el norte, y esto no se detiene. Se vienen más movimientos en las próximas horas para el sur de nuestro país, y quizás para nosotros, egoístamente lo digo, para que vivimos en la cercanía de la región metropolitana, parece que Valparaíso será la ciudad elegida para las próximas horas. Tenemos a Aroldo Maciel al otro lado del teléfono, amigo mío, como siempre, desde mi más profundo corazón. Muchísimas gracias. Compañero, ¿cómo estás? Hola, antes de todo, muchas gracias, y somos, este es el programa donde partimos con todo, y afortunadamente conocí a Salfate, a quien hizo pública la información sobre los terremotos, la primera TV donde se hizo posible esto. Muchas gracias. A usted, amigo mío, gracias por tu generosidad, entendiendo que Aroldo Maciel incluso ha tenido que cortar diálogo con distintos países que lo han frenado, porque siendo que se han cumplido sus pronósticos, ellos no quieren contar con esta herramienta, que para nosotros es un tremendo regalo, que es una información más arriba de la mesa, con la cual podríamos saber cuándo va a temblar y cuándo debemos tener cuidado o no. Ahora, ¿por cuál es la importancia de esto, Cristian? Es que si es que sabemos que estamos esperando un gran terremoto para Chile, que eso es inevitable, ya estoy hablando desde el punto de vista de la academia, quizás si es que no ocurre acá primero, y si ocurre primero en Nueva Zelanda o en California, nosotros vamos a ver con exactitud la cantidad de tiempo de cuándo el norte de Chile debiera estar preparado. Solo acotar de que esto es también para tomar precauciones, no es que nosotros estemos celebrando el que vaya a temblar, digamos, y estemos celebrando que Aroldo acierta con los pronósticos. Esto es una herramienta justamente para prepararse. Agradezco sus palabras, porque mi entusiasmo no va de la mano con la idea de qué bueno que una vez más la chuntamos, no, es simplemente que es bueno que contamos con esta herramienta para que mucha gente, cuando Aroldo ha venido para acá, lo abraza y le agradece porque es una información privilegiada que hoy por hoy las ciencias de a poco, porque esto sí está ocurriendo, están reconociendo la capacidad de hacer pronósticos de él, pero que hasta hace algunos años simplemente no daban crédito a este sistema de pronósticos. Y al contrario de lo que muchos de los expertos habían dicho, que Salfate alarmaba, que Aroldo alarmaba a la población, yo que soy mamá de un bebé y que cuido dos, o sea, de verdad que agradezco que me digan, mira, en la región metropolitana, el día lunes a las nueve de la noche, va a haber un temblor, porque yo guardo las precauciones y veo si me quiero traer a mi hijo para acá. Y ahora los expertos han ido cambiando un poco su tono, ya lo reconoce. Partieron descalificando, o sea, pero sin asco. No, ¿sabes lo que dicen ahora? Oye, parece que cuando tiembla en un lugar del mundo y tiene cierta conexión con otro, termina bien un temblor en un plazo determinado. Claro, como si alguien se lo hubiera dicho antes. Absolutamente. Aroldo, amigo mío, te quiero hacer la primera pregunta que tiene que ver con lo siguiente. En lo que tú ves, ¿qué debería ocurrir en las próximas horas? Que esto nos preocupa un poquito más los que vivimos en la zona centro del país. En Valparaíso, en la zona central de Chile. ¿Cuándo debería ocurrir algo? Porque estamos, la verdad, un poquito preocupados por eso. Que hay una laguna sísmica importante en este sector. Ya, nosotros tenemos dos sitios donde tendríamos que poner la atención. Cercanía de la frontera Perú, hay cercanía de Ciudad Autospicio, esta región. Y la región sur, que fue exactamente la que pasó hoy, la cercanía de Concepción. Y aguardar, porque en algunas horas más, o sea, así que se acerque las 24 horas del pasado evento, el 5,9, es muy común que se suceda otro evento de igual magnitud o poco más bajo. Esto lo vamos a poner a atención y es con ustedes, amigo mío. Ok, vale decir, hay dos focos, puntos de atención. Primero, en el norte de nuestro país, todo esto producto de lo que está sucediendo en Centroamérica. Ahora, esto ha golpeado primero el sur de nuestro país, que es producto del último 5,9, en este enjambre de diez sismo importante que hubo el día de hoy, en la madrugada, finalmente se van a repetir por los próximos dos días. En esta encerrona que se ha entre el norte y el sur, no se descarta que los próximos días, en la zona central, en la costera, como Valparaíso, pueda haber un temblor de significancia. Vale decir que Aroldo siempre nos ha comunicado. A ver, déjame hacer un paréntesis. Todos los días, en algún lugar, en una intensidad X, tiembla en Chile. Sin embargo, Aroldo solo avisa cuando él ve que va a haber uno de cinco en la escala Richter hacia arriba. Y ahí, siempre, o en un 90% de las probabilidades, él le ha atinado. Es por eso que, Valparaíso, atención, zona central, por lo que está ocurriendo tanto en la zona extremo sur como en el norte de nuestro país, podría ocurrir algo en las próximas horas o máximo de aquí al fin de semana. Se ha hablado mucho de un evento grande en esa zona, además, que se está esperando. Absolutamente. Se hizo un documental, ¿se acuerdan? En Nat Dioh, demostraba qué pasaría con los cataclismos en esa zona. Claro, lo que pasa es que es muy complicado todas las ciudades que tienen costa, que tienen mar. Eso quería preguntarte. Porque el terremoto no es ni la mitad instructivo de lo que sí lo es, es un maremoto. Eso quería preguntarte. Aroldo tiene la capacidad de poder decirnos que a lo mejor va a haber un terremoto de X magnitud, es verdad, pero es posible para él también predecir si eso va a traer un tsunami, si va a traer un maremoto, en el fondo. Es una buena pregunta para hacerle. Aroldo, ¿es posible de que cuando tú tienes claro, según tus cálculos, que va a haber un sismo en una ciudad que tiene mar, que tiene vista al mar, que eso pueda traer un maremoto, entendiendo que tú podrías saber si esto va a ocurrir en la Tierra o en el océano? Bueno, ¿cómo hicimos con Coquivo? La Serena. Sí. Hablamos en vivo ahí, en el programa de la red, Ola Chile, en la época del Moyanderos. Sí. Y hablamos que si esto pasase a la costa, podría generar un tsunami. Fue un 8,4 y la ola entró fuerte, con fuerza. O sea, siempre cuando hablamos de algo que se acerca, es igual o mayor a un 6,9, lo mejor es estar listos. Porque ese pase en el continente no es tan destructivo, pero ese pase a la costa, ahí sí hay buenas probabilidades de que generen un tsunami. Es verdad. O sea, vale decir que él da la probabilidad de que si es que esto va a ser en una región determinada de Chile, si esto sucede en la costa, estos son a los que nos arriesgamos, si cerca la cordillera o en la zona llama la Tierra Intermedia, finalmente debería ocurrir una cosa u otra. Ahora, ojo, para que haya un maremoto, las masas oceánicas, para que se desplacen, tienen que ser de cierta cantidad del sismo hacia arriba. O sea, aún, aunque haya un 6, 6,5 en el mar, si bien trae más marea, nunca vamos a hablar de un maremoto. Es distinto, como ocurrió, por ejemplo, en la acción. ¿Cuánto estamos sobre 8? Son sobre 8. Ahí claramente es un inevitable, aún incluso cuando ocurre en plena Tierra. Ahora, Haroldo, mucha gente me ha preguntado, ¿está temblando en el norte? ¿Está temblando en el sur? ¿Puede que tiemble en las próximas horas, próximos días, en la zona central? ¿Todo es producto del mismo fenómeno que está temblando juntos todos estos sectores a la vez? ¿O cada uno de estos temblores, norte, centro y sur de Chile, provienen de temblores de distintas partes del mundo? No, son distintos. Perfecto. Lo que pasó para el sur, yo tendría dos sitios que estaban convergiendo. Estaban siendo, eran dos, vamos a decir que se suman. Uno que fue Papúa, Nueva Guinea, el día, la fecha 1 de noviembre, que pasó un 6,0, 19, con dos minutos de la noche. Este evento, esperábamos que pasase ahí a la cercanía de la región central. Ok. Ok. Y por el del norte de Japón, y que pasó ahí a cercanía de Chile, entonces tendríamos la idea de que podría venir un 6 o y tanto para la primera semana de noviembre. O sea, ahora si tenemos ahí igual la mucha actividad en Nueva Jaca, México, que esto sí va a traer mucha actividad para allá en centro y sur. Wow. Ok. Esto es en los próximos días. Atención. Finalmente, Haroldo nos responde de que todos los movimientos tluninos que están ocurriendo en las distintas facciones de Chile tienen que ver... ¿Cómo fueron la respuesta a algo? Absolutamente aislados porque nos vienen y nos caen desde otras partes del mundo. O sea, hay lugares que están conectados con el sur, otros con el centro y otros con el norte de Chile. Ojo, lo que dice Haroldo no es menor. Y voy a agregar un dato. Hoy día he conversado con él que fíjense que hay una teoría que en la Universidad de Tokio acaban de determinar que hay una relación directa de grandes terremotos con la luna llena. Ahora, el próximo 14 de noviembre, en unos pocos días más, se viene la superluna como no ha ocurrido en los últimos 70 años. Vale decir, si hay energía guardada, si como se está moviendo Chile, se espera un temblor, que esto pueda ser gatillado por la luna llena, que se junta con otro factor que también genera terremotos en mayor escala, que es el calor. El primero que pasó el viernes fue el último día de gran calor en nuestro país, que se espera para 33 grados, también para el 14 de noviembre. Estamos hablando de la tormenta perfecta, para que, por eso yo les digo, tener ojo, no hemos pronosticado nada, Haroldo no lo ha hecho, pero se están dando las condiciones que para el próximo 14 de noviembre pueda venir algo muy bravo. No vengo el lunes, a ver si no. No, deje de venir nomás. Pero atención, hay algo que no puedo dejar de preguntarte, Haroldo, y no te quiero poner ni contra la espada ni la pared ni arrinconarte, pero sabemos que todas estas conversiones contigo puede que genere las condiciones de poder saber, por primera vez en la historia, cuando venga este super gran terremoto en la historia, que va a ser histórico, podamos saber a tiempo cuándo va a ocurrir en Chile, si es que pasa primero en California y Nueva Zelanda. Este gran terremoto, que algunos dicen que puede llegar a los 9 grados, o sea, como ocurrió en Valdivia, el año 60, según tus cálculos, no te estoy tomando ni presionando tus palabras, que sean tal cual, pero se calcula para que sea esto a fines del próximo año, comienzos del 2018, ¿es así? Sí, yo me recuerdo que, así que empezó el 2016, muchos me preguntaban, porque decían que Nostradamus tendría hablado, lo que se tiene este año, es que muchas personas, desde ahí, la idea de que podría pasar algo este año, y yo seguía firme de que, según la idea de la migración, encima de la teoría, los eventos podrían ocurrir entre, al fin de 2017, hacia el medio del año 2018, ¿dónde? En la Baja California, cercanías ahí, frontera con México, estamos hablando de este sitio en la guión de la costa. Vale decir que, si a fines del 2017, hay un terremoto, Dios no quiera, pero es lo mejor para nosotros, en California, o Nueva Zelanda, vamos a saber, gracias a Haroldo, cuándo, y lo digo desde ya, inevitablemente nos tocaría a continuación a nosotros, pero por primera vez, vamos a ver, y si estamos hablando de un terremoto sobre los 8,5 grados, quizás a los 9, créanme, que esta vez, sí que lo vamos a agradecer. Haroldo, hermano, compañero, amigo mío, simplemente, en nombre de todo el equipo, una vez más, de este programa que te vio nacer, queremos darte las infinitas gracias, y por supuesto, seguimos comunicados para todo lo más adelante que se venga en materia de sismo. Gracias, Haroldo, muchas gracias, un abrazo grande a usted, compadre.